En mi cuarto se pone en mi salón, todo se pone en mi casito, todo se pone en mi casito. En mi cuarto se pone en mi casito, todo se pone en mi casito, todo se pone en mi casito. En mi casi es como en mi caso, todo se pone en mi casito, todo se pone en mi casita, todo se pone en mi casito. En mi casito, pero en mi col buaine, me dice que no al muñeca es para esta maratita. La ciudad de México Gracias por ver el video.